¡Suscríbete al canal! 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 Lancho. Principio. Al otro lado. Llorando se fue. Girando. Y a la lanza. Hacia adelante. Y uno, uno, doble. Me quedo. Vuelve. Una sin pena. Vuelve. 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 Minera. Vuelve. Vuelve. Lloro. Vuelve. Vuelve. Yuno. Talón. Vuelve. 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 Atrás. Al otro lado. Atrás. Repítelo. Atrás. Atrás. A otro lado. Atrás. Muy bien, muy bien. Vuelve. Vuelve.